Número 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Paso la palabra a Katy Osorio, directora nacional del Patrimonio Histórico, quien dará la bienvenida a los organizadores de este evento. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. También tenemos el placer de acompañarnos Rodolfo Cunampio, cacique general de tierras colectivas en Verá de Alto Bayano. Simeon Brown, representante del Congreso General Cunayala. Emilio Venado, coordinador de educación cultural del Congreso General Nave, Luglet y presidente de la Fundación Venado. Anelio Merri, secretario de comunicación del Congreso General Cunayala. Comenzamos la reflexión del día de hoy. Es interesante poder celebrar este día en medio de esta pandemia. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué oportunidades tenemos durante esta conmemoración viendo la situación en la que están los pueblos indígenas de Panamá? Emma, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Guillermina. Gracias, Katy, por esta introducción. En realidad, nosotros cuando vimos el tema que había enviado UNESCO para celebrar o reflexionar sobre los pueblos indígenas en medio de la pandemia y su capacidad de resiliencia, definitivamente que hemos visto el número de foros, el número de encuentros que ellos han hecho a través de las redes de la tecnología ha sido un factor fundamental en estos momentos en que el COVID-19 arrasa con poblaciones y también con recursos y oportunidades. Sin embargo, la capacidad del hombre es extraordinaria y en ese sentido hemos visto cómo a través de la imaginación, a través de la disciplina, muchos de ellos han tomado los recursos de los que ellos mismos hablarán más adelante acerca de la medicina indígena, acerca de sus comidas tradicionales. En este caso, puedo decirte que para nosotros más que nunca es un compromiso muy importante el trabajo de salvaguardar y de seguir inventariando con el objetivo de proteger todas las manifestaciones de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, precisamente, invitarlos a reanudar todas las relaciones que ya tenían cuando estábamos en el Ministerio de Comercio e Industria. Estamos en el Ministerio de Cultura, esperamos que con las nuevas estructuras que tiene el Ministerio de Estructura nos sintamos mucho más reforzados, en el sentido de que hay una dirección de derechos culturales, un trabajo como el que se hace en industrias creativas que busca también el desarrollo sostenible, y por otro lado, aquellas otras que trabajan con la investigación o que trabajan con otras áreas que son también fundamentales para reforzar el trabajo que hacemos. Así que ese inventario, que nosotros logramos hacer hasta donde lo llevamos y que siempre hay que actualizarlo, contó con el trabajo de más de 30 representantes de los pueblos indígenas, de los cunas de las cuatro regiones cunas, tanto de Cunayala como de Guagandi, Magungandi y Tagargunyad, así como también, porque recordemos que son 12 congresos indígenas, también trabajamos en el inventario tanto con tierras colectivas en Beragunán, como tierras colectivas de Alto Bayano, también trabajamos con la comarca en Beragunán, sobre todo en una de las zonas de Zambú, pero todavía nos falta trabajar un poco más, mucho más, diría yo, en Cémaco y actualizar inventarios, y en ese mismo sentido hemos trabajado con los grupos que están, digamos que, más lejanos, y por un lado con mayor población y menos población. Esta es la comarca Nove Bulé, hemos levantado parte del inventario del grupo Bulé, o Bulé, y también de los Noves, y en ese caso hemos trabajado sobre todo en una de las regiones iniciales, aunque hicimos recorrido en varias, pero allí nos falta todavía mucho trabajo. Ese inventario cuesta muchísimo, puesto que indica capacitar a todos estos representantes de los distintos grupos indígenas, capacitarlos en vídeos de campo, en todo tipo de grabaciones, fichas, y sobre todo el reconocimiento mutuo. Por eso las capacitaciones son en conjunto con los grupos de las expresiones folclóricas, con los grupos afrodescendientes, con los grupos indígenas, y también los cruzamos a veces a inventariar en otras regiones, para que ellos también se reconozcan, y sobre todo cumplir uno de los grandes objetivos de esta Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es el reforzamiento de la diversidad cultural, que nos reconozcamos todos como iguales, que todos tenemos el mismo valor, que aquí no hay jerarquías, ni en atuendos tradicionales, ni en cuál es el que tiene más o tiene menos, sino que todos, de alguna manera, unidos, hacemos que el Panamá que tenemos valga la pena reconocer por su diversidad cultural. Así que, en esta parte inicial, pues solamente decirte este trabajo que hemos levantado, tenemos más de 6.000 personas inventariadas, y dentro de esas 6.000, alrededor de 2.500 son de las áreas indígenas. Y no solamente de la parte artesanal, sino de la parte de la música, de la danza, de los rituales, de la tradición oral, y creo que el trabajo con la lengua ya tiene mucha deuda con el país. Tenemos una gran deuda social con ellos, y esperamos que los que han seguido confiando, sigan acompañándonos, y podamos seguir trabajando. Así que, ese es el adelanto que puedo darles por ahora, y yo espero que cuando ellos hablen puedan decirnos qué esperan de nosotros ahora. Muchísimas gracias, Emma. El 10% de la población panameña es población indígena, pueblos originarios. A mí el tema originario me sigue causando un poquito de, no sé, de análisis. Creo que hay que analizarlo a profundidad. Y ahora le quiero pedir a los participantes que nos acompañan, de los pueblos indígenas, que por favor nos comenten, comenten, primero nos den un saludo en su lengua, y nos comenten sobre la valoración de las comunidades en la salvaguardia de ese patrimonio cultural y material en estos tiempos tan difíciles. ¿Podemos comenzar con Rodolfo? Dime si vía humana y tea. Buenas noches a todos. Y de paso, pues, agradecerle por la invitación que nos han hecho a nuestra institución del Congreso General Emberá de Alto Bayano, y en representación como cacique general, pues, quiero comentarle que, en el caso del Congreso General Emberá de Alto Bayano, uno de los principios que adoptamos en el inicio de nuestro proceso siempre ha sido enmarcado en la gobernanza con identidad, el liderazgo con identidad, la inclusión de jóvenes y de mujeres dentro del proceso. Y una de las herramientas que nosotros escogimos hacer, decidimos hacer, creo que ha ayudado muchísimo al Congreso Emberá de Alto Bayano y a su población, y es el empoderamiento de su identidad, el empoderamiento de sentirse orgulloso de que somos Emberá, y de que el Emberá, por cultura, por cosmovisión, viene desde el conocimiento tradicional, ancestral, milenario, pero con un, algo en particular, con ese concepto del sobía, del buen corazón, de una buena persona, y en ese sentido, pues, el pueblo Emberá, en su contexto general, creo que tenemos mucho, pero mucho de qué entregar a este proceso, mucho que hace falta por conocer, y yo creo que esta es una forma en que nosotros, en el empoderamiento que hemos buscado desde los niños hacia las mujeres jóvenes, es de que, donde estemos, vamos a seguir siendo Emberá. No importa que pasen los tiempos, que la línea del tiempo vaya cambiando, el espíritu, la cosmovisión, la lucha, sigue siendo Emberá. Y nosotros, lo que buscamos en estos, en este siglo XXI llamado, es la reivindicación completa en ese contexto de la lucha por la identidad. Y yo creo que eso enmarca a que se conozca la identidad cultural de los pueblos, y no solamente del pueblo Emberá, y ayudaría al sistema social, donde todavía sufrimos el tema de la discriminación, por un tema de desconocimiento. Y yo creo que, en ese sentido, los pueblos están marcando una lucha de ofrecer y entregar y enseñarles quiénes somos nosotros como pueblo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Respecto al tema, Emilio, ¿qué nos puede comentar de lo que está pasando en el Congreso General Nave y Buble? Bueno, para nosotros ha sido muy importante el rescate de los valores culturales, y en estos tiempos de pandemia, la circunstancia ha cambiado muchísimo. Y la verdad, nosotros tenemos un trabajo muy grande que hacer todavía, y a pesar de ser una comunidad más grande todavía, pero todavía estamos atrasados en algunos temas que nuestros otros compañeros, como lo acabó de decir Rodolfo, ellos están avanzando, y nosotros nos hemos quedado rezagados, pero tratamos de seguir adelante, y que en esta pandemia, si pasa, pues buscaremos la forma de que tengamos que seguir adelante, y buscando la manera de que nuestra cultura y nuestro aspecto más importante de los ancestros que nos enseñaron sea algo prioritario para el país y para todo en general. Y una de las cosas también más importantes para nosotros en estos tiempos, que sería la parte de salud, educación, es bien difícil en la comarca nuestra porque es un lugar muy difícil para llegar con una conexión total y él hace lo posible, pero difícilmente se pueda lograr este cambio. Y yo creo que el Estado necesita invertir más para nuestra comarca, quizá para poder lograr ese, para que todos estemos en conjunto, juntos, para que podamos avanzar también como país. Yo creo que nosotros como Congreso estamos enfocados a eso con el gobierno nacional, pero todavía tenemos muchas dificultades para lograr ese compromiso del Estado con nuestro pueblo. Y sobre nuestro pueblo, Buglé, sobre todo, y nuestro pueblo, Mueve. Muchísimas gracias, Emilio. Viendo esa realidad que acaba de comentar Emilio, me gustaría que Simón y Anelio nos comenten cuál es la realidad que está afrontando la comarca Punayala en estos momentos en cuanto a las tradiciones en el estado de pandemia que estamos viviendo. Sí, yo creo que yo creo que yo creo que en el mar y todo en el mar y 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 en el mar bien, muy buenas noches. Pues, en esta en esta coyuntura que nosotros nos encontramos por una situación imprevista a nivel mundial, por supuesto, nuestros pueblos, parte de esta nacionalidad se encuentra igualmente en una coyuntura definitivamente no prevista. si tomamos en cuenta dentro de la realidad del pueblo cunadule específicamente hablando en caso de Punayala hay elementos que están sumamente afectados. Hay ciertas situaciones que ponen entre dicho algunos aspectos en esta circunstancia. por ejemplo, aparte de de que en esta pandemia hemos perdido Punayala nuestros guías espirituales. Es una de las cosas que a nosotros definitivamente nos duele porque son personas que alguien dijo una vez cuando se muere un guía o un anciano perdemos una gran biblioteca definitivamente. Y en las últimas horas también nos enteramos la muerte de uno de nuestros guías igualmente. Es decir, sigue siendo muy difícil para nosotros esta situación de que nosotros estemos perdiendo nuestros guías personas que todavía tenían mucho que ofrecer a nuestros pueblos en este caso. Esto una parte en la segunda parte con esta situación de pandemia donde la recomendación general de parte de las autoridades del Ministerio de Salud donde se recomienda la suspensión de actividades colectivas precisamente los pueblos indígenas andan siempre en colectivo todas las actividades lo hacen en colectivo en caso de Punayala ya están suspendidas las actividades por ejemplo el desarrollo de camukurvis o sea de la danza cuna ya la gente no se reúne precisamente para hacer cumplir las normas sanitarias que existen en algunas comunidades también se han limitado las ceremonias tradicionales el canto tradicional aunque no es todo en absoluto sino que se ha limitado en algunas comunidades más donde las comunidades están actualmente afectadas de coronavirus ¿no? estos son elementos que se siente limitado el desarrollo natural con que ha vivido el pueblo cunadula en sus comunidades estas son situaciones que ahí es donde contraviene con algunas situaciones entonces vienen lo que yo llamo encontronazos ¿no? por ejemplo en caso de 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 las recomendaciones de salud me dice mira no salga de la casa manténgase en casa bueno la gente quiere ir al congreso quiere ir a las ceremonias entonces vienen las contradicciones ¿ve? uno quedan quedan se resquebraja ese entendimiento que debe haber entre ambos ahí es donde estamos en una situación que bueno esperamos que pronto termine esta situación para llegar a esa normalidad que esperamos este regresar a nuestras actividades que regularmente en nuestras comunidades se desarrollan Simón cuando se rompen esos patrones culturales en comunidades cunas que están dentro de de tierra firme como se dice ¿cómo lo has visto? ¿cómo ha sido esa situación de esas comunidades? ¿cómo ha sido el trabajo de las entidades de salud con esas comunidades que se encuentran en tierra firme? la situación en las comunidades cunas cuando los que están en tierra firme o los que están en isla eso es igual el patrón el asunto ahí muy importante es que se tiene que respetar unos protocolos tradicionales que existen que son las autoridades locales entonces las entidades de salud ya sean a nivel del ministerio ya sean locales los mismos centros de salud muchos doctores y funcionarios conocen cuál es el mecanismo y cuando no se sigue ese mecanismo es que vienen esos choques entre las dos culturas y dos concepciones una concepción que viene del sistema y una que es interna de una tradición de una cultura en donde hay una forma de administración muy particular entonces cuando no se respetan esos dos aspectos muy elementales entonces vienen esos choques entonces la importancia aquí es que no es una negociación sino que es el diálogo un diálogo intercultural entre las autoridades de salud funcionarios de salud las instituciones de salud con las autoridades y que se pueda explicar que se puedan dar a entender claramente los mecanismos que en un momento dado el Estado está ofreciendo a toda la población y cómo se puede adaptar al modo de vida particular de una comunidad en el caso nuestro de una comunidad cuna para que no haya malinterpretaciones para que no exista una interpretación errónea sino que la situación del momento las autoridades y las coyunturas no se han afectado y que se pueda beneficiar a las poblaciones va a ser fundamental ese que yo le llamo un diálogo intercultural eso es lo más particular más importante en ese aspecto Panamá tiene retos como país frente a la deuda social cultural y educativa cuál es el alcance de la salvaguardia de su patrimonio cultural y material y a la vez de las oportunidades en el desarrollo sostenible en sus distintos ámbitos señor Jaime ¿qué nos puede comentar usted desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Artesanía del Ministerio de Cultura? Sí, muy buenas noches gracias Gemma por la invitación gracias a los distinguidos panelistas de nuestros pueblos originarios desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Artesanía me gustó algo que al inicio mencionó Emma sobre la resiliencia de los pueblos de nuestros pueblos originarios y les quiero contar la experiencia que hemos tenido durante estos cuatro o cinco meses de pandemia en que justamente a través de la Dirección de Artesanía y con los eventos culturales que hemos realizado con el Ministerio de Cultura uno de los grupos que más participaron en todas estas iniciativas fueron nuestros pueblos originarios de hecho es interesante dentro de los 16 mil artesanos que hay inscritos en la Dirección de Artesanía hay un porcentaje importante de artesanos de nuestros pueblos originarios que aportan muchísimo tanto a la cultura y al comercio de Panamá y justamente en tiempos de pandemia por ejemplo les puedo mencionar directamente con nuestro programa de mascarillas que se hicieron y que se siguen haciendo tenemos de los tres pueblos principales mucha variedad de este artículo que incluso en estos momentos ya esto ha evolucionado tanto que ya incluso se está exportando este producto ya a nivel de Europa y Estados Unidos tenemos ya algunos cinco grupos que están trabajando para nosotros para nosotros no para todos lo que es la Dirección de Artesanía hablando directamente del tema de mascarillas también otra de la forma resiliente que participaron todos estos pueblos fueron en las ferias virtuales que a pesar de que se piensa de que no les llega mucho la tecnología haciendo este experimento a través de los grupos de WhatsApp todos tienen teléfonos todos tienen acceso a tecnología de Instagram obviamente les hicimos algunos instructivos algunos tutoriales sobre el uso correcto de las redes sociales y la respuesta fue muy positiva fue muy esto impactante para ellos puesto que pudieron comercializar el producto que ellos ya tenían rezagado que no podían vender en las ferias presenciales lo hicieron a través de nuestras ferias virtuales entonces es una manera de decir de que no todo fue negativo ni nefasto en este tiempo de pandemia sino que si hubieron alternativas que el Ministerio de Cultura les ha llevado y que ellos se integraron y participaron y participan activamente de estas actividades lo cual yo creo que es algo muy positivo en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia Emma ¿nos puedes contar algo desde la dirección de la coordinación de salvaguardia del patrimonio cultural y material cómo ha sido ese trabajo con los pueblos indígenas en estos momentos? El tiempo de la pandemia nos ha tomado nosotros en un periodo de transición también y de dificultades como has visto para todos ha sido difícil y muchas comunidades tienen la ventaja de las que he mencionado ahora mismo Jaime y que han sido muy pero muy importantes por la tecnología y es lo mismo que hemos tratado nosotros de mantener contacto con ellos ahora mismo hay una encuesta que se está pasando precisamente de UNESCO más las otras preguntas que hemos agregado nosotros para que todos los grupos de todas las etnias afrodescendientes indígenas de las expresiones polisclóricas y de todos los ámbitos del patrimonio material sea artesanía sea parte ritual oralidad todo lo que tiene que ver con música y artes del espectáculo las técnicas artesanales se les ha pasado una encuesta para que ellos puedan decir por un lado cómo están transmitiendo su tradición a pesar de que están en pandemia lo que hemos lo que vamos ahora mismo analizado es muy valioso porque para ellos la medicina tradicional su alimentación o para ellos también en general para muchos ha sido muy difícil pero a la vez una oportunidad de compartir su lengua de cercano contándole es lo que nos dicen algunos indígenas contando sus historias sus tradiciones porque no se pueden mover porque están en casa y al ratito es ventajoso pero llega otro momento en que ese tiempo encerrado también te da todas las dificultades económicas y ellos las tienen como muchísimos de los otros grupos entonces hemos estado en contacto con ellos también para que se inscribieran en la otra encuesta que comenzó mucho antes que es súmate ya porque todos los grupos aportan de alguna manera según las expresiones que están desarrollando a la economía del país y en ese sentido también hemos estado llamando uno por uno inscríbanse en súmate ya inscríbanse en la página web del MISI perdón del Ministerio de Cultura inscríbanse para que unos sepan que ustedes aportan a la economía dos sepan que hay una parte también que requiere ver de qué manera se le ayuda o se le impulsa y también se le ha reconocido a algunos como parte del Vale Digital y creo que en ese sentido hemos apoyado en esa encuesta y estamos tratando de conseguir la otra en los temas diversos de los foros y de los análisis reuniones y algunos encuentros pues es lo que hemos podido ir desarrollando para ver cuál es el estado actual y qué vamos a hacer cuando comience esta forma de inventariar que va a ser distinta por ahora así que estamos levantando en formato digital lo que antes se hacía a mano ya la ficha de datos que cada uno llenaba con bolígrafo y lápiz pues ya la estamos levantando para que así como se está haciendo la encuesta también por ahora se pueda hacer algún tipo de comunicación mediante celular y puedan entonces ellos mantener esa información también es fundamental todas las posibilidades que se le han enviado cada vez que se anuncia un curso un taller se les está enviando la información para que se inscriban porque creemos que en medio de todo la educación es la forma más eficaz para que ellos logren luego integrarse en los puestos de trabajo o que desde su comunidad también puedan tener ciertos logros por ejemplo en todos los años anteriores que hemos celebrado el día de las lenguas de la lengua materna hemos visto como algunos cuentan las historias otros ya la han llevado a medio digital las ponen en video hay un joven Kevin Kelvin extraordinario que ha hecho un diccionario cuna entonces estamos trabajando precisamente en glosarios en glosarios en paralelo para que en distintas lenguas se pueda saber lo que significan los productos alimenticios el agua los saludos sus expresiones de afecto así que recopilar información sentir que no deben olvidarlo impulsarlo para que lo hagan y la forma en que puedan ayudarse mutuamente es parte de esa relación que hemos tenido día y noche todos los días vamos a centrarnos un poco más en las tradiciones en la cultura propia de los grupos indígenas hablamos de artesanía de medicina tradicional de danzas de transmisiones que se hacen de boca en boca oralmente todas las familias le enseñan a sus hijos y se necesita mayor esfuerzo de esas comunidades si tuvieran que escoger de todas esas manifestaciones culturales de todos esos patrones culturales que encierran lo que son los grupos NOVE EMBERÁ WAUNAN GUNA ¿cuál sería la más urgente salvaguardar? ¿puedes comentarnos algo al respecto Emilio sobre qué es lo que está pasando en la comunidad NOVE Google? El tema de ahora es la pandemia que no ha limitado muchísimo pero sería tan importante para nosotros enfocarnos más sobre la parte cultural y yo creo Pero dentro de esa parte cultural Emilio ¿cuál es la que tú consideras dentro de esas manifestaciones que había que proteger en este momento? Siento yo que la balsería que es la parte más importante que yo siempre he querido que se conservara pero ha sido un poquito difícil porque dice que nuestra parte cultural es un poquito muy como le digo yo bastante se pelea mucho y estas cosas como que se evita hacer este tema pero es nuestra parte cultural no es que queremos pelear sino que es una forma cultural nuestra de expresarnos pero sinceramente es la parte más importante para mí sinceramente A ver Anelio ¿qué piensas sobre el tema? Hay dentro de la cultura cuna doble hay algunas expresiones más destacadas por ejemplo las expresiones más conocidas son de la danza cuna que aquí en las ciudades nuestras hay varios grupos de la danza cuna que a cada ratito están presentándose ¿no? esto es lo más lo más regular que se ha visto ¿no? pero hay algunas otras expresiones quizás pero dentro de esta danza hay hay algunas expresiones que fueron que han ido recuperando la gente porque antes era solamente el uso de flauta y maracas eso es lo único que existía ahora durante los últimos años lo que han hecho los grupos es rescatar dentro de esa danza diversas expresiones que existen incluso incluyendo instrumentos no solamente la flauta y la maraca que forma parte de la danza por ejemplo hay otros instrumentos que se utiliza por ejemplo una pepita no sé si no pero en español no sé cómo 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 se le conoce esa planta el cobirgua también el de el de las tenazas de de cangrejos de mar que producen sonido mira hay una infinidad de instrumentos que regularmente no 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 ve la gente aparte de esto por ejemplo como decía la balsería para los hermanos para la expresión para la gente es muy violenta muy peleón pero por ejemplo en caso de la ceremonia de chicha se conoce por ejemplo la chicha brava porque la gente dice bueno la gente se se emborracha no pero dentro de esa expresión fundamenta lo que es la parte cultural fuerte de la solidaridad la colectividad la cultura cuna está descansando en tres principios fundamentales está la base de la colectividad está la unidad y está la hermandad entonces dentro de esas ceremonias está fundamental ahora como se ya hay esas expresiones de hacer de compartir de solidaridad porque cuando se hace esa ceremonia no no es que solamente la familia es la que organiza la comunidad se une la comunidad aporta ¿no? uno es una también caso por ejemplo también una de las cosas que también eso sí ha ido bajando también la construcción de la casa en colectivo para una familia hace algunos meses como dos meses un poquito más adelante este la comunidad de media obligando que quede en el corregimiento número uno mostraba de que la comunidad todavía hacen casas para familias que la necesitan de una manera colectiva y algunas comunidades ya no lo hacen ahora para ver cómo te lo arreglas para que tengas una casa nueva ¿no? porque anteriormente forma parte de 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 los procesos de solidaridad de la colectividad así que la gente una familia necesita si su casa estaba un poquito deteriorada perfecto mañana tiene una casa nueva esos son valores que existen que van perdiendo poco a poco lo que yo pienso que no solamente una casa sino forma parte de los valores que están inherentes a esas actividades que es la solidaridad no la colectividad de hacer parte de la cultura la cultura gunadule una de sus manifestaciones muy importantes es la medicina tradicional y es la que está siendo muy afectado en este momento por la pandemia porque la mayoría de los que poseen el conocimiento ¿no? los poseedores del conocimiento son señores que ya tienen de 50 60 70 años son los que mayor conocimiento son los depositarios y son los que están siendo afectados en nuestra comarca entonces la pérdida de de estas personas el fallecimiento de estas personas es algo que es muy difícil para nosotros por lo tanto esa es la parte más difícil que estamos teniendo lo otro es la colectividad el trabajo colectivo el modo de vida colectivo ejemplo las reuniones en los centros en los en los en los en los en los centros de reunión los eventos sociales como la danza las fiestas de pubertad todo está siendo afectado porque todo lo que la población cuna realiza en su gran mayoría es colectivo y como con la pandemia ahora es aislamiento social es estar aislado entonces eso realmente nos ha afectado muy muy fuertemente y nos está afectando todavía a nuestra cultura actualmente Rodolfo hablamos de danza hablamos de patrimonio cultural hablamos de con pueblos indígenas que necesitan proteger eso para dejar a sus generaciones ¿qué pasa con las tierras colectivas en vera del Alto Bayano? esa es muy muy buena pregunta muy muchísimo muy buena pregunta y quizás aquí no me voy a centrar en Alto Bayano creo que en el aspecto cultural del pueblo en vera si hay algo que creo que se merece cuidar guardar proteger desde cualquier ámbito es el tema de la pintura el tema de las expresiones que hacemos que hace el pueblo en vera a través de la de los diseños que tenemos nosotros en nuestro cuerpo yo creo que ese es un valor sumamente importante que identifica en su colectividad completa al pueblo en vera y aquí creo que en ese sentido desde mi punto de vista como autoridad tradicional también si me hubiese gustado muchísimo que esto se convirtiera en un patrimonio mundial porque la identidad a través de la pintura es un mundo lleno de mensajes y aquí tendríamos que ponernos de acuerdo entre los pueblos entre los congresos entre las autoridades el diseño que nos representaría porque hay muchos dentro de los diseños corporales del pueblo en vera hay muchos y creo que eso daría un valor inmenso y donde se muestre por ejemplo cuando se va a un pueblo indígena en vera lo primero que se ve en una actividad es la pintura llámese sus diferencias la pintura de cuando estábamos o estamos en alerta en guerra como se dice la pintura de hacer referencia a la madre naturaleza la pintura que hace referencia al mundo espiritual la pintura que hace referencia al universo y yo creo que ese es un valor en el caso de la cultura en vera que tenemos que considerar tanto nosotros y creo que desde el ministerio de cultura sería un proyecto bonito que abarcaría en su conjunto al pueblo en vera me quedo con esa reflexión para entrar a pie también con nuestros compañeros que nos acompañan de la comunidad Nove Google ¿cuál sería esa representación que usted diría que lo representan esa manifestación que lo representan a ustedes y cual lo cual quieren que lo distinga al resto de las comunidades Emilio para nosotros la representación más importante en nuestra cultura está la balsería está la danza está el jegui tomado hoy día somos grupos de tres regiones pero que cada uno tenemos un estilo de efectuar este tipo de danzas y de balsería la balsería realmente hoy día solamente se hace en la región Codri y la región Nedrini ya en Yocribo no se hace por cuestiones culturales de aquella época donde estaba mamatada y todo esto prohibió todas estas cosas pero todavía hay gente en la cordillera que todavía practica este tipo de actividades y que cada año se practica en verano todo esto tiene un mito se cree por qué se hizo y se hace pero nosotros realmente no somos de escribir simplemente todo lo que oímos y seguimos practicándolo de esta forma por lo tanto yo considero que hay que rescatar más valores de esto pero escribir la obra creo que estamos en un mundo moderno creo que un mundo de educación donde todos podemos compartir este tema pero por escrito y ya no sería de forma verbal y de esta manera yo creo que podemos avanzar de parte del Ministerio de Cultura ojalá tenga esa oportunidad de trabajar con nosotros en este tipo de temas para nuestra comarca de parte de la comarca Punayala ¿cuál sería esa reflexión que nos dejas de esa manifestación que ustedes han preservado durante miles de años pero que los define ustedes y que ustedes quieren que los reconozcan el resto de la comunidad no solo nacional sino internacionalmente? Bueno dentro de los pueblos indígenas no solamente el cuna lo que nosotros tenemos en común todas nuestras manifestaciones están relacionadas con la madre tierra la importancia que tenemos que vemos hacia la madre tierra por eso las expresiones de danza están relacionadas con con el mundo que le rodea las expresiones de los pájaros de los animales otro tipo de animales el ñeque todo está relacionado porque existe un espíritu de comunión lo que expresa a través de la danza e igual si vamos por ejemplo si nosotros queremos hacerlo destacar al pueblo cuna en este caso no hay solamente una única expresión por ejemplo la mola ha sido una de las que se ha destacado en los últimos quizás no solamente en los últimos años ya ha sido casi siempre la relación que han tenido el pueblo cuna con la mola pero una de las cosas que me parece importante ha sido un tiempo la mola ha ido cambiando dentro de la tendencia del tiempo a unas expresiones ya poco alejadas en sus diseños de las mismas expresiones culturales en el mismo pensamiento de la cultura cuna ahora hay una hay un movimiento dentro de las mujeres de rescatar los diseños antiguos significativos dentro de la cultura cuna esa es una de las cosas que me que a nosotros el pueblo cuna ha sido muy importante de que se resurja esos diseños que tienen un significado no solamente porque sea un diseño sino porque tiene un significado expresa un proceso de comunicación entre la naturaleza que tienen los pueblos indígenas en este caso el pueblo cuna así que la mola definitivamente sigue ocupando uno de los primeros lugares para hacer referencia al pueblo cuna tanto aquí en Panamá y en Colombia esa reflexión ha sido interesante cómo las mujeres han preservado ese patrimonio y lo han difundido a través de esas costuras que llamamos la mola de esa tradición que se enseña de madres a hijos y en ese tema vamos a hablar de la participación de las mujeres en la vida indígena política administrativa de las comunidades y en su congreso seguimos contigo Anelio ya que nos habías comentado de la participación de las mujeres cómo es esa participación en las comunidades y en sus congresos el concepto de la sociedad cuna dule no es no es tan el concepto cuna porque nosotros nos quedamos con cuna para el concepto completo para ser una referencia a nuestro pueblo es dule dule es así eso hemos venido reivindicando cuna solamente es es la mitad de dule pero hay una diferencia no sé a lo mejor por la separación de Panamá con Colombia cuna se quedó en Panamá y dule se quedó en Colombia pero debe ser dos conceptos cuna y dule no para hacer referencia al pueblo en este caso cuna dule ahora dentro de la cultura cuna dule este el principio desde que nosotros conocemos no solamente el pueblo cuna dule entre todos casi los pueblos indígenas también hacen relación la dualidad de expresiones no uno encima del otro sino la dualidad es decir la mujer a la par del hombre en todas las expresiones por eso las expresiones culturales siempre va a tener la parte del hombre y la mujer esa es la concepción pero con el tiempo quizás este la mujer como pareciera relegarse dentro de los procesos sobre todo en cuanto la mujer reclama en las decisiones pero la mujer forma parte de ese proceso de selección por ejemplo la casa del congreso no está diseñado solamente para los hombres está diseñado igualmente para la mujer entonces estos son elementos que debe reforzar en este caso de parte del pueblo cuna dule de nuestros pueblos la participación de la mujer ahora en los procesos políticos quizás es la que en los últimos años la mujer ha ido reclamando o sea no nos están tomando en cuenta la parte política es decir la parte decisiva en cuanto a diferentes proyectos que tienen las comunidades ya sean locales y comarcales pero por ejemplo en caso del congreso general de cuna y ala es una obligación de las 49 que tienen comunidades que tienen la marca de cuna y ala a menos tiene que haber una representación de la mujer o sea eso no quiere decir que solamente tiene que ir una mujer no la comunidad puede mandar tres mujeres si quiere no o sea pero por lo menos se pide tiene que haber una mujer en la delegación para los congresos generales igualmente en el congreso de la cultura donde no hay mayor limitación para la participación mientras la parte política administrativa si tiene algunas limitaciones por cuestiones ya físicas bote se llena el bote imagínate ¿no? así que la participación de las mujeres sigue siendo importante dentro de la sociedad de la cultura cuna fuera de lo que ella representa como cultura ¿no? entonces los últimos años hemos estado perdiendo quizás esos valores de ver de que la mujer es la base de nuestra sociedad un fundamento sobre todo sobre todo la relación que tiene con la madre tierra del hecho de ser madre yo creo yo creo que han sido momentos históricos este año tanto el año pasado que pudimos ver en televisión nacional una mujer cuna vestida con su traje llegar a la asamblea nacional estamos viviendo momentos de cambio y en esos momentos de cambio Rodolfo ¿cómo está la preservación de las lenguas en veras? ¿cómo se ha conseguido preservar su lengua? esa es una pregunta que le hago a los dos tanto a Emilio como a Rodolfo porque no me han hablado de ese tema no nos hemos conversado sobre ese tema ¿cómo se está preservando? ¿hay la mujer? ¿cuál es la participación de ella? ¿quién quiere comenzar? a ver Emilio bueno nosotros prácticamente hablar de mujer hemos sido catalogados muy machistas la verdad me apena mucho esto pero en realidad yo creo que en el campo en el camino hemos ido cambiando esa 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 costumbre de ser muy machistas y tanto así que hemos dado oportunidad a tener una cacica general de la comarca en Ovebugle que es la señora Silvia Carrera y aparte de esto también hemos tenido las mujeres participando en los congresos generales y también mujeres participando en congresos locales y congresos regionales e incluso tenemos una mujer que participó como del congreso regional y hasta ahora pues hemos hemos dado oportunidad a las mujeres pero son mujeres que le gusta la parte política si por no decir otra frase yo creo que ella también busca su manera de salir adelante y yo creo que nosotros estamos dándole oportunidad a ella porque no solo los hombres pueden gobernar los hombres no somos no somos solo uno yo creo que la mujer es la base más importante también para nuestra cultura y creo que así lo entendemos nosotros bueno en relación a la participación de la mujer es algo muy sorprendente es algo que llama la atención y aunque no es la primera vez la mujer la participación de la mujer en la comunidad es fundamental sobre todo su capacidad de generar innovaciones en mola y en otro tipo de artesanía y actualmente se está pasando lo mismo muchos de nuestras familias cunas que su mayor persona que está aportando el padre o el tío o el hermano hoy en día no tienen trabajo están desempleados y son las mujeres que están haciendo un reinvento una innovación en sus actividades tradicionales en sus artesanías como las mascarillas y un sinfín de actividades que le están sirviendo para poder subsistir para poder tener una entrada y ese es uno de los aspectos fundamentales en relación a ese nivel pero también en el nivel de lo que es la participación en las comunidades también es fundamental porque ellas son las que están apoyando en lo que es el dar a entender de dar consejo dar ideas de la importancia de la higiene de que es importante lo que las mismas medidas sanitarias que se están anunciando a nivel nacional son las medidas que tradicionalmente también las poblaciones cunas también lo tienen sobre todo en el hogar y en el hogar como la familia cunas material cal entonces la presencia de la madre de la abuela de las hermanas son importantes porque son los que están luchando día a día porque son los que están lavando las ropas de sus padres de sus esposos de sus hijos que están en la tarea en frente a esas batallas y entonces también están ahí aportando fuertemente entonces están en la parte económica aportando están aportando en sus comunidades y también están aportando como lideresas dando ideas eso es muy importante porque son en el caso de nuestros los cunas las maestras son fundamentales porque son las que dan el consejo son los que dan las ideas son como nuestras maestras ¿no? entonces su participación es fundamental y sigue siendo un factor determinante en nuestros ahora mismo en el día a día en que estamos viviendo Rodolfo las mujeres en el turismo ¿cómo ha sido afectado este tema en la comarca Emberá? sabíamos que tenía se había posicionado en momentos también la comarca Gunayala o como ya me corrigió Anelio gracias Anelio los grupos Dule ¿cómo ha sido esa problemática de las mujeres en el turismo con esta pandemia Rodolfo con los Emberá? bueno aquí hay que hacer un alto primero para darle el valor que se merece la mujer y me atrevo a decir y por eso es el concepto que se utiliza de la madre tierra y no se habla del padre tierra de la madre tierra que va muy relacionado a esa a esa concepción de la mujer y en el caso del pueblo Emberá quien ha llevado la batuta hasta este siglo 21 de mantener el tema de la identidad han sido las mujeres las mujeres salen más danzando las mujeres salen más pintadas las mujeres salen mucho más dispuestas a entregar su vida por la identidad cultural y creo que ese lugar es algo que debemos reconocerlo nosotros y que en el caso del pueblo Emberá ha sido así ahora el papel de la mujer también como en otros territorios y esto no es un tema solamente de pueblos indígenas la participación de la poca participación de las mujeres también se ve en todos los niveles pero creo que puedo yo resaltar dos mujeres Emberá en dos épocas distintas en el siglo pasado podemos hablar de una Clelia Mesúa yo estaba muy chico cuando empecé a escuchar a una líder a una lideresa con firmeza con convicción con lucha y todavía ese nombre resuena en esta época una mujer que ha hecho de este siglo 21 que podemos resaltar dentro del pueblo Emberá es la licenciada Saromí una mujer joven que tiene una trayectoria de liderazgo y que en estos momentos ocupa la presidencia del Congreso General Emberá de Alto Guayano y ocupa varios lugares de liderazgo a nivel de Mesoamérica de América y donde está el movimiento indígena y yo creo que en ese sentido las mujeres a fuerza a pulso se han abierto espacio y que nosotros los hombres debemos pues reconocer y hacer que ellas sean parte de un proceso donde se requiere mucho esa participación ahora también algo muy importante en esta pandemia y en el caso del pueblo Emberá son las mujeres las que día a día en casa la aplicación de la medicina tradicional lo han llevado lo han hecho lo han practicado y ellas han sido lo que han transmitido hacia los jóvenes el uso y la importancia en momentos difíciles de utilizar el conocimiento milenario ahora cómo nos nos ha afectado a nosotros en el tema turístico creo que a todos nos ha afectado y más a los pueblos que dependían de estos ingresos y creo que no todo es malo no todo ha sido un estancamiento creo que también esta situación ha permitido que el movimiento indígena también se reinvente se 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 inserte en esta en este movimiento de redes sociales y como están y los que en el inicio ustedes han comentado poco a poco la inclusión en en las nuevas modalidades de venta de las artesanías y las presentaciones y yo creo que me quedaría yo con la situación más importante en esta crisis es que he visto muchos jóvenes muchas muchas personas volviendo a sus tradiciones volviendo a hacer lo que siempre hemos estado haciendo y llegó un momento que dejamos de hacerlo que es apegarnos a nuestros conocimientos tradicionales y en ese sentido pues comento que ha jugado un papel muy importante la mujer en este proceso en ese sentido gracias Rodolfo vamos a seguir vamos a pedirle que como bien mencionas tú lo de reconocer el papel de la mujer podemos hablar de las acreditaciones artesanales Jaime que nos comentas cuáles son cómo son los procesos de acreditaciones si tienes alguna cifra o puedes hablar de las mujeres dentro de la protección de las artesanías por supuesto bueno en todos los estudios que se han hecho ya anterior a nuestra gestión se ha coincidido que es la mujer la que lleva gran parte del peso de lo que es la confección de artesanía en general aunque hay algunas regiones que sí participan también hombres como por ejemplo el tallado en madera pero principalmente la mujer es la que como mencionó hace unos minutos nuestro compañero Guna Dule que por ejemplo la mujer es la que hace la mola tradicionalmente con el tema de la Shakira que se trabaja también es la mujer y la mujer ha sido uno de los papeles más importantes ahorita en la pandemia como mencioné hace un momento porque es la que se ha metido directamente a confeccionar este tipo de artesanía y venderlas a través de mascarillas y de otras indumentarias que normalmente no era lo que se vendía pero han utilizado su tradición y que bonito lo que dijo el compañero hace un momento de que la juventud nuevamente se integró a este movimiento de rescatar sus tradiciones porque a nivel comercial es muy gratificante estar recibiendo ingresos aún en pandemia a través de lo que ya ellos conocían de sus tradiciones ancestrales y eso es un fenómeno que ha ocurrido ahora en el tema de artesanías también es importante hablarte de las acreditaciones que y otra cosa que también me sonó el compañero es que se han acercado mucho más a la tecnología cuando iniciamos el tema de las ferias artesanales para mí lo más importante era que participaran las regiones más recónditas los pueblos más alejados y todos convergían en que tenían celular entonces por eso abrimos grupos de whatsapp de los cuales EMA pertenece a algunos ahorita son 17 grupos regionales por región todo el mundo tiene celular entonces abrimos grupos de whatsapp para que la persona que no manejara tecnología pudiese aunque sea manejar un grupo de whatsapp y comenzamos a intercambiar comunicación y quiero que sepan que hemos recibido una cantidad de personas que se han inscrito a los grupos de whatsapp este banco de datos ya estamos hablando ahorita con la AIG y estamos ya en la fase final de la acreditación que se adelantó ese era un proyecto de 2021 ya a través de la dirección de artesanía del ministerio de cultura se va a iniciar acreditaciones virtuales para que todas nuestras comunidades todos nuestros pueblos indígenas puedan tener la acreditación artesanal porque es importante tener la acreditación artesanal a través de un carnet que ahora va a ser digital puedes acceder a todas las plataformas que está ofreciendo el ministerio de cultura de comercio de artesanías que también es otro proyecto grande que se va a inaugurar pronto con la AIG y van a tener acceso a todos los privilegios que van a tener como descuentos en los insumos que son muy importantes recuerden que casi todos los insumos que consumen y que se utilizan para la artesanía no son locales muchos excepto algunas fibras etcétera son importados y van a tener acceso a todos estos descuentos y a todas estas ventajas entonces si ha sido importante el papel de la mujer en esta parte y más que todo como lo digo yo resiliencia artesanal y de hecho justamente por todo esto que ha ocurrido estamos haciendo incluso un foro que se va a denominar resiliencia artesanal y que va a ser enfocado hacia la mujer indígena va a ser próximamente en octubre y vamos a estar mandando invitaciones y vamos a estar mandando información a través de los grupos de whatsapp hemos vivido como especie muchas pandemias muchas vicisitudes históricas nos hemos unido para salir de ellas y yo creo que en estos momentos me gustaría ya para ir finalizando muy brevemente que cada uno de los panelistas dé una reflexión acerca de este día que estamos no me gusta la palabra celebración estamos reflexionando sobre la situación de las poblaciones indígenas actualmente y quisiera empezar contigo Anelio ¿cuál es tu reflexión bastante breve sobre esta esta conmemoración este día de las poblaciones indígenas? Casualmente el pueblo de de Kunayala en este caso el mes de de agosto conocido como Gigni desde 2003 estableció la semana de la cultura Kunayala cultura Kunadule ahora pero esta semana de la cultura se ha convertido en el mes de la cultura Kunadule ahora por la coyuntura de COVID que estamos viviendo se ha visto limitado para este mes en la comarca se convierte la comunidad en una fiesta de expresiones artísticas de conocimientos de todo diferentes expresiones las comunidades empiezan a organizar conjuntamente con las escuelas esto ha ido fortaleciendo los últimos años e incluso sin darse cuenta este ha llegado a las ciudades incluso aquí algunos colegios algunas instituciones han ido tomando a resaltar algunas expresiones de nuestros pueblos ahora pues por supuesto el 9 de agosto que es CIDA Internacional del Pueblo de Indígenas bueno solamente también viene a contribuir a reforzar a tomar en cuenta que nuestros pueblos siguen todavía este con sus expresiones culturales de que el pueblo indígena en este caso cuna dure sigue luchando por la identidad la autodeterminación y las expresiones de la cultura cuna parte de esta nacionalidad el día que la que los pueblos indígenas terminen entonces va a terminar Panamá de ser un un país que está integrada de la riqueza de los pueblos indígenas porque la riqueza de Panamá reside en su diversidad gracias 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 Anelio en ese mismo hilo conductor Emilio esa riqueza que reside en todos los pueblos y en todas las etnias y grupos que nos puedes comentar tú bueno para nosotros realmente los pueblos noves bugle ha sido muy difícil esta pandemia pero esto nos ha dado un aprendizaje también a buscar nuestra salida con nuestra medicina tradicional y sobre todo enfocarnos más en nuestra parte cultural que es la medicina tradicional que es lo que más nosotros practicamos y lamentablemente el tema es que la parte del estado nos exige a nosotros con un motivo de que tenemos que respetar la ley y cumplimos con ella pero al final hemos tenido muy poca persona muerta en nuestra comarca a pesar de que hay mucha gente que está infectado pero se ha logrado sanarse hasta ahora y esperamos pues que sigamos de esta manera todos los pueblos originarios practicando la parte cultural nuestra que es la medicina en adelante y que bueno pues que sea mejor para nosotros Gracias Emilio Rodolfo tus palabras de cierre de este día en reflexión que ya hemos concluido ya estamos adelantando las conclusiones es un día de reflexión Bueno yo me quedaría con que la identidad cultural de los pueblos enriquece en su propia comunidad enriquece la sociedad enaltece a un país y sobre todo mantiene con identidad de generación en generación las expresiones artísticas culturales de los pueblos indígenas Wow Gracias Emma ¿Qué nos puede decir de todo lo que hemos hablado? Primero quiero resaltar que me he sentido sumamente complacida conmovida con las palabras de cada uno de los expositores creo que han proyectado e interpretado lo que nos ha siempre movido a trabajar en estos temas y es que en todo lo que hacen o desarrollan siempre hay un significado hay una simbología yo la explico de alguna manera cada uno de ustedes los elementos necesarios sobre la solidaridad la fortaleza son los valores que mueven la convención de patrimonio cultural y material de la humanidad al punto de que nada puede ser candidatizado a ninguna manifestación ni en salvaguardia urgente ni en modelo de salvaguardia ni en patrimonio de la humanidad si no se caracteriza por los valores de la solidaridad de promover la diversidad cultural que sea motivo de reconocimiento y de hermandad en esa comunidad entonces todo lo que ustedes han dicho refuerza todos estos temas así como las manifestaciones que ustedes han identificado aunque haya otras que a veces nos preocupan muchísimo como la lengua y que a ustedes también nos preocupan y han reclamado mucho de ello y el homenaje aquí alguno me decía oye en ese foro puros hombres no están participando las mujeres nada más en las que están trabajando y creo que ustedes han hecho un homenaje a la mujer hoy así es en las expresiones que han desarrollado y creo que qué mejor pues que haya venido de la propia voz de los hombres ese reconocimiento no solo en lo político y han reconocido también que hace falta más han reconocido todo lo que ellas guardan porque ellas guardan ese patrimonio así que lo solicito por ese elemento de participación de género y por otro lado para cerrar quiero unirme en el pésame y en la expresión del ministro de cultura que ha redactado una que te ha firmado una resolución de duelo para dos líderes que han marcado muchísimo esta partida durante la pandemia finalizando el mes de julio este ha sido un mes fuerte para el patrimonio cultural y material primero falleció la reina Congo Alejandrina Mendoza Delgado reina Congo de Piña después de 40 años de ser reina seguidamente Rito Ismare para nosotros Rito Ismare y el proyecto salvaguardia es ha sido siempre guía ha participado en todo el congreso de patrimonio y material en todos los foros sobre la lengua Solidario y que preserva también su música también han escrito una resolución sobre él luego recibimos una noticia de Don Baglio Pérez un puntal de Sagla Dumat de Nayala que ya hizo la mención Anelio hace un momento diciendo que además había otro líder que no conocemos el nombre y ves esto ha sido muy fuerte y luego un joven como Kendall Rollo que tenía toda la vida por delante que ha impactado muchísimo precisamente por esa juventud y por su presencia en los medios y nuestra queridísima mami Chacón de la chorrera entonces si bien todas las vidas humanas son importantes y todas nos duelen y acá a la familia le duele cuando hay un líder que va dejando huella y fallece se apaga una luz que esperemos haya dejado algún poquito de esa luz de esa brasa en el corazón de los que los quisieron y siguen sus manifestaciones así que nuestro pésame nuestra solidaridad a todas esas familias a todos los grupos y en especial hoy aquí en este foro por los familiares y congresos relacionados con Baglio Pérez y con Rito Ismare haremos llegar las resoluciones a los familiares y congresos y les pedimos que esas personas nos han olvidado ustedes ya mismo lo han dicho en sus expresiones que de alguna manera sea un puntal fundamental para la memoria así que gracias por estar aquí y muchas gracias por lo rico que ustedes han aportado a este foro a esta reflexión yo quiero la verdad que ha sido un foro bastante interesante pedir también a Simón que nos dé su reflexión final acerca de todo lo que hemos conversado durante este conversatorio un mensaje final que quiero dar es que el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades indígenas en el caso particular de la población cuna hoy en día está en una batalla frontal también como cultura porque es una batalla muy fuerte porque estaba la lucha de nuestra medicina tradicional está la batalla de nuestros mujeres de de nuestros ancianos sabedores de nuestra historia nuestras tradiciones nuestras costumbres de nuestra tradición oral que son los depositarios de nuestra memoria histórica todo eso es una gran batalla que nuestras poblaciones están enfrentando por lo tanto las poblaciones indígenas sus culturas sus tradiciones deben ser no solamente valorado en el marco de lo que está viviendo el mundo del enfrentamiento con el COVID-19 sino que hoy más que nunca es importante que haya un diálogo intercultural en todas las poblaciones nuestras tanto a nivel de la población indígena la población de las comunidades locales las comunidades afros toda esa población que hacemos de Panamá un país multicultural un país de diversidad entonces lo que aquí es muy necesario es unidad en la diversidad para que hagamos todo un frente entre todos para que esa lucha esa batalla que estamos teniendo en nuestro país entre todos juntos como un pueblo que se llama Panamá con las comunidades indígenas comunidades como Cuna Nobre Uglé Enverago Unán Naso Dirti y su lucha también se sienta y que todo nuestro pensamiento nuestras ideas todo el positivismo nuestro también llegue al corazón al sentir de todos los panameños muchas gracias Jaime para que nos den la reflexión final sobre cómo dentro del Ministerio de Cultura se están preparando para que no sea solo el agosto la celebración o la conmemoración de los pueblos indígenas Bueno justamente yo estaba ahorita muy entusiasmado estaba muy reflexionando justamente la palabra correcta es reflexión y me remonto hace un año y medio cuando estuve casualmente con la mamá de Sara Omi en una entrevista y ella me dio una retórica completa de que cómo los pueblos occidentales tienen que fijarse más en sus pueblos originarios en sus raíces y de ahí aprenderíamos muchísimo más y estábamos hablando solamente del tema comercial económico de innovación pero estamos hablando de medicina alternativa de medicina ancestral y realmente estos momentos de pandemia que han sido los peores momentos que ha vivido la humanidad en mucho tiempo que nadie incluso recordaría recuerda haber vivido nada ni nuestros abuelos bueno nuestros abuelos de repente sí pero lo que quiero decir es que todo esto nos ha unido y nos ha llenado de ímpetu de querernos más y de querer más a nuestra tierra a nuestros grupos indígenas y que realmente la solución de muchas cosas viene desde ahí desde adentro de la tierra hacia hacia nosotros y yo creo que tenemos que aprender a reconocerlo y que no solamente sea solo un día al año que es lo que realmente creo que se merece mucho más participación y se merece mucho más interacción y nosotros como ministerio de cultura todas nuestras direcciones y el señor ministro vamos a estar pendientes de que haya muchísima más actividad con nuestros pueblos originarios de nuestros pueblos indígenas y porque tienen mucho que enseñarnos mucho que enseñarnos y ahora quiero pedirle a Katy directora nacional de patrimonio histórico que nos dé sus conclusiones de lo que de lo que ha escuchado ella que ha estado todo todo el conversatorio si ella nos puede dar las conclusiones sobre el tema analizado sobre estas reflexiones Katy que piensas respecto al tema es conmovedor sin duda escuchar sobre todo conociendo que el tema de este año es la residencia de que los indígenas ante el COVID-19 esta es una pandemia que nos ha afectado a todos en toda la humanidad pero también de alguna forma ha sido una oportunidad para poder acercarnos a través de estos medios digitales y poder tener un acceso más inmediato a conocer las necesidades también que el Ministerio de Cultura por supuesto reitera su respaldo ahora que es consolidado en un Ministerio a las diferentes direcciones que tenemos pues el deber y la oportunidad de ofrecernos la ayuda en todo lo necesario para la residencia de los pueblos indígenas es pues más sencillo digamos más fácil poder acceder al apoyo y poder también de la mano de ustedes y según las necesidades planteadas poder ayudar de una manera más efectiva más cercana y que sea también un supuesto interno por eso en este año es tan especial y siguiendo pues con el diseño también que se abre sobre el patrón en la cultura de los pueblos indígenas en el día internacional de los pueblos indígenas se hace tan importante escuchar esta reflexión yo les agradezco en nombre de mi maestro de la cultura de Carlos Aguilar y por supuesto tenemos las puertas abiertas esperamos pues poder seguir posando de su conciencia y pues sin duda tenemos toda la intención de no desablar sobre todo en estos momentos de recuperación económica en los que caminamos todos juntos hacia un futuro que aunque ahora parezca en cierto a medida que nos acercamos podemos conversar podemos intercambiar puntos de vista y encontrar la mejor forma de apoyar los mismos autos puede conllevar algo Gracias Katy creo que has dado con las palabras claves que es un trabajo en equipo entre gobierno y poblaciones indígenas ese es el camino que hay que seguir agradezco a todos los participantes a todos los ponentes por esas grandes reflexiones en este momento donde tenemos que repensarnos espero en otra ocasión poder contar con poder compartir nuevamente con ustedes muy buenas tardes